Aseguran que Adela Noriega prefería trabajar con Mauricio Islas que con Fernando Colunga. Hola que tal amigos, bienvenidos a Espectáculo Show TV. En recientes días se ha dado a conocer detalles que se ocultaron cuando se grabó la telenovela Amor Real. Primero se supo que a Fernando Colunga no le era grato trabajar con Adela Noriega. La razón, pues la impuntualidad, que no era de minutos sino de horas y que era algo que el actor no soportaba ya que él es muy puntual y serio con su trabajo. Es ahora que dan a conocer que el sentimiento era mutuo, pues Adela igual no se sentía muy cómoda y feliz de trabajar con Fernando Colunga. Y es que sin duda uno de los mayores éxitos que tuvo Televisa fue la telenovela protagonizada por Fernando Colunga y Adela Noriega, Amor Real, donde ambos famosos lograron conectar de una manera maravillosa y proyectaron una gran química. Sin embargo, detrás de las cámaras era todo lo contrario y aunque su relación laboral fue lo más cordial posible, no pasó de ser solo buenos compañeros en el trabajo en la medida de lo posible. Sin embargo, con quien sí llegó a tener mejor trato más allá de lo laboral fue con el actor Mauricio Islas, quien fue otro de sus galanes en Amor Real. Aseguran que con él pudo llevarse mucho mejor debido a que compartían este pequeño defectito de la impuntualidad, por lo que se decía que la actriz prefería trabajar con el actor de El Manantial, que es sobre el galán del momento. Años más tarde Adela Noriega compartió un protagónico con Mauricio Islas con la telenovela El Manantial, por lo que se dice que fue en ese proyecto donde la actriz aduló al actor, agradeciéndole ser muy paciente con ella, refiriéndose a que Fernando Colunga no lo fue mientras trabajaban y era una persona muy estricta y muy exigente con todo el elenco de dicha telenovela, situación que causó mucho debate en aquel entonces, ya que se pensaba que su relación era muy buena por el éxito de Amor Real. Gracias.